Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Doctor, mañana no me saca usted la muela Aunque me muera de dolor Porque dicen que a noche lo vieron Con un tremendo vacilón Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Doctor, mañana no me saca usted la muela Aunque me muera de dolor Porque dicen que a noche lo vieron Con un tremendo vacilón Me lo dijo Adela Cha, 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 cha Me lo dijo Adela Cha, 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 cha Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Doctor, mañana no me saca usted la muela Aunque me muera de dolor Porque dicen que a noche lo vieron Con un tremendo vacilón Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Cuando bailo el cha, cha, cha Dime muy despacito Como me quieres, amor, amor Dímelo aquí juntito Porque tú eres, amor, amor Mira como me tienes Hasta que vienes para mentir Que yo soy en tu vida La voz sentida La voz sentida Del porvenir Ay, que me vuelvo loca Si hay en tu boca Amor, amor Yo quiero estar contigo Solo contigo Amor, amor Quién sabe si mejor será Déjalo, déjalo como está Ay, que me vuelvo loca Si hay en tu boca Amor, amor Mira como me tienes Hasta que vienes Para mentir Que yo soy en tu vida La voz sentida La voz sentida Del porvenir Ay, que me vuelvo loca Si hay en tu boca Amor, amor Yo quiero estar contigo Solo contigo Amor, amor Quién sabe si mejor será Déjalo, déjalo como está Ay, que me vuelvo loca Si hay en tu boca Amor, amor 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 Amor